Me ha parecido bastante interesante y algo muy positivo que el vicepresidente de El Salvador de nuestro país nos haya visitado en la escuela, ya que digamos que estamos creando más lazos entre los dos países y esto le da más oportunidad a más jóvenes que quieren impulsar sus carreras o quieren prepararse profesionalmente. Es la oportunidad perfecta para que otras personas de El Salvador que quieren incorporarse a alguna carrera o algún estudio ya posgrado aquí en EUDE sería magnífico ya que están más vinculadas estas instituciones y que pueden lograr mayores cosas. Bueno, la verdad que me parece súper importante y especial que el vicepresidente haya hecho este convenio, haya venido a EUDE, porque siento que le da una gran posibilidad a las personas salvadoreñas y habré oportunidades a que las personas puedan venir a estudiar acá.